Para quienes tienen apnea del sueño y usan un equipo de CPAC, está este video tutorial para que pueda extraer usted mismo la información guardada en su equipo a un archivo de formato PDF. Lo primero que vamos a hacer es descargar el software de código abierto Sleepy adiñado por Jedi Mark y a configurarlo. El programa trabaja en Windows XP 7 y 8. Hay versiones también para Mac Linux. Los equipos soportados son los que trabajan con tarjeta CD. Para otros equipos más antiguos no funciona este programa. Una vez descargado y configurado, deben abrir el programa y ejecutarlo como administrador para que se pueda actualizar a la versión más reciente. Aunque esté en inglés, el software es muy intuitivo y fácil de usar. Miren con detenimiento el video porque ahí están todos los pasos necesarios. Se requiere crear una cuenta de usuario con el nombre y contraseña que ustedes que elijan. Cualquier PC o equipo de escritorio con lector para tarjetas CD debería funcionarles. Cuanto inserten la tarjeta para extraer la información, miren bien que nombre de unidad se le asignó al dispositivo pues de ahí obviamente deberán importar los datos. El programa les pedirá que si desean recordar esa ubicación para futuras descargas. Es importante descargar otro software de código abierto, en este caso usamos DoPDF que es una impresora virtual que convertirá los datos en un archivo PDF que podrá ser enviado luego a su médico por e-mail. Si tiene instalado BIS 2010 en su equipo no necesita instalar la impresora virtual pues puede usar las impresoras virtuales o Amnote o XPS Document Writer que vienen con ese programa. Aquí creamos la cuenta de usuario, colocamos la contraseña que queramos, configuramos el país y la región horaria primero. En la ventana que sigue colocamos nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, estatura y peso. Otros datos que aparecen ahí como dirección y e-mail se pueden dejar en blanco. Luego aparece otra ventana para anotar fecha de diagnóstico de la enfermedad, el índice de apnea y povna que reportó su examen de sueño, el modo de tratamiento, que casi siempre es IPAC, están disponible también la opción de VIPAC, y finalmente la presión recomendada por el médico. Hay una última ventana con los datos de su médico, la puede dejar en blanco si gusta. Finalmente guardamos la información y cerramos el programa. Gracias. Luego la primera vez que lo usemos abrimos como administrador, introducimos la contraseña, nos pedirá actualizar, diremos que sí, cerramos nuevamente y quedará listo para usar. Luego vamos con el paso 2, instalar la impresora virtual. En el paso 2, buscamos en Google la página de descarga, también es gratis, descargamos e instalamos, aunque esto puede no ser necesario si tiene otra impresora virtual como Onenote, que es la que viene con el Odis 2010, ya instalada en su equipo, o simplemente si solo desea imprimir en papel. Gracias. 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 Para el paso 3 importar datos nos vamos al equipo, en este caso es uno de ResMed, ubicamos en la parte posterior, esquina superior derecha la tarjeta, la empujamos con el dedo suavemente y retrocederá automáticamente, la retiramos y la insertamos en el lector de tarjetas de nuestro computador. Si tu equipo de CIPAP trabaja con un tipo de tarjeta diferente, este programa no te va a servir. Por ejemplo hay unas tarjetas que son del tamaño de una tarjeta de crédito y necesitan un lector especial. Abrimos el programa, vamos a la esquina superior izquierda de la pantalla, donde dice File, abrimos el menú, le damos clic a Import Data y abrirá una ventana. Para buscar la ubicación del dispositivo en nuestro computador, nos vamos a la ubicación, en este caso, I, pero en su computador puede tener otra letra, dependiendo del número de particiones que tenga en su disco. O si tiene otro dispositivo conectado en ese momento, mejor no tener ningún CD, ni memoria USB, ni disco virtual conectado en ese momento para no confundirse. Recordamos la ubicación y nos abre una ventana que tiene una ovejita y ahí viene la información general de uso. El informe a imprimir se compone de tres partes, para saber que vamos a imprimir vamos a la barra superior del programa y miramos las pestañas que hay ahí. En la primera, Statistics al abrirla aparece la ovejita que ya les había mencionado y está un informe muy resumido del uso del equipo, respecto al último día, la última semana y los últimos meses de uso, en donde se informa el índice AVNE y POVNE, las fugas y el cumplimiento con el tratamiento. En la segunda pestaña, de él y se observa el registro de una noche, aparece una gráfica circular en la que se presentan los eventos observados en la noche. AVNEAS obstructivas, y POVNEAS y CLAR AVNEAS que es lo mismo que decir AVNEAS centrales. En el interior del círculo queda el índice de cada evento. En la pestaña de eventos, a la izquierda y hacia la mitad de la pantalla, quedan numerados secuencialmente los momentos de AVNEA, a qué hora se presentaron y entre paréntesis la duración de cada uno. A la derecha, están las gráficas de toda la noche respecto al registro de eventos, flujo, presión en la máscara, respiración, etc. Usted podrá ver la noche que desea evaluar yendo a la parte de calendario que se observa en esta misma pantalla. Es recomendable que imprima su médico el registro detallado de los últimos 15 días mínimo. En la tercera pestaña, Overview, hay varias gráficas de histograma que corresponden al uso general del equipo durante todo el periodo de tiempo que se ha usado. Si mira con detenimiento, además del índice de AVNEA por noche, queda registrado el número de sesiones por noche, la hora de conectarse al aparato, de desconectarse, las fugas por noche, etc. En la parte inferior izquierda de la pantalla aparece RANGE, que es la ventana en la que usted puede programar las fechas del informe que quiere enviarle a su médico. No haga modificaciones a la programación del equipo ni tome decisiones usted con esta información. Solo un homólogo especialista en AVNEA del sueño puede hacerlo. De lo contrario podría ser riesgoso para su salud. Gracias. 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 Gracias.